Para el Perú y América Hoy presentamos Internacional Gran Poder Vamos arriba, vamos arriba Sabor Qué rico mi amor Tira la cumbia ¿Y cómo se llama el turuco? Es un turuco Gran, gran, gran poder Gran, gran, gran poder Así, así mi amor Con las palmas arriba Los brazos arriba Y las chelas arriba ¡Muévete! Quisiera ser de piedra Para no sentir dolor Para no estar con disfresa Ni estúpido en un ritmo La parte me ha dejado Destrozado el corazón Comenzé a amarte tanto Tu amor me está machando Yo creo que lo que te dice Hay más dolor Cuando se entrega el corazón Hay más dolor Cuando se ama de verdad Hay más dolor Cuando hay más amor Hay más dolor Cuando se ama de verdad Y más dolor Y más dolor Cuando hay más amor Así ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? Levanten las manos Arriba Y las palmas arriba ¡Eso! Los brazos arriba ¡Eso! Y las chelas arriba ¡Eso! ¡Muévete! Así mi amor ¡Mueve la cadera, cadera! ¡Mueve la cintura, cintura! ¡Mueve la cadera, cadera! Ahora Quisiera hacerte piedra Para no sentir dolor Para no estar con tristeza Ni estúpido en un ritmo La parte me ha dejado Destrozado el corazón Comenzé a amarte tanto Tu amor me está machando Quiero que lo canten Hay más dolor Cuando se entrega el corazón Hay más dolor Cuando se ama de verdad Hay más dolor Cuando hay más amor Hay más dolor Cuando se ama de verdad Y siempre, siempre Con el estudio Alfredo Coronado Alfredo Coronado Otro gustito A ver Yo quiero que lo canten el corito Se la sabe Así que dice Hay más dolor Cuando se entrega el corazón Corazón Hay más dolor Cuando se ama de verdad Hay más dolor Cuando hay más amor Hay más dolor Cuando se ama de verdad Gracias Bolivia Chile Argentina Brasil Y todo nuestro querido Perú Internacional Gran poder ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¡Ey, pa! ¡Ey, pa! ¡Ey, pa! ¡Chiquita! ¡Chiquita bonita! ¡Eso! Y las manos a ríen Plata ríen Y las manos a ríen Plata ríen Plata ríen Plata ríen